salam alecum alecum en sala mi nombre es el tata jose ramos de la rama chamalonga hoy en un vídeo sumamente interesante vamos a hablar sobre la nueva modalidad en el palo la enganga genérica cuando yo hablo de enganga genérica yo estoy hablando de una enganga que no es construida bajo un tratado de sarabanda ni es construida bajo un tratado de ensas y siete rayos y tampoco está construida bajo un tratado de mamachola tampoco está construida bajo un tratado de madre agua no está tampoco construida bajo un tratado de brazos fuertes y entonces qué nosotros tenemos ahí un fundamento que básicamente lo que estamos hablando aquí es un caldero espiritual un caldero donde vive un espíritu pero no vive ninguna de las espiritualidades ni sarabanda ni ensas y siete rayos ni cobayente ni madre agua que no vive una espiritualidad que no está construida bajo un trato un tratado por ejemplo en las ramas del palo se construyen en ganga bajo dos corrientes de la naturaleza porque cuando hablamos de sarabanda lo que estamos hablando de una de las corrientes de la naturaleza entonces cuando hablamos de ensas y siete rayos es una de las corrientes de la naturaleza entiende lo que estoy explicando por lo tanto típicamente en casas que tienen un orden que tienen una buena idea de cómo se hacen los fundamentos los fundamentos que se construyen llamados en ganga esto es para las personas que no conocen mucho es sarabanda y es así siete rayos y puede haber una en ganga de centenendo pero esas son las que yo he visto este en mi experiencia en el palo pero realmente las en ganga reconocidas en muchas de las ramas del palo que tú este tú construyes una en ganga en sarabanda o en esas siete rayos la verdad es y hablado con mayombero que este la primera prenda en mayombe que tú debes construir es sarabanda lamentablemente yo he visto practicantes de mayombe que hacen su en ganga en esas siete rayos yo no no hay ningún problema con eso pero cuando yo estoy hablando aquí de en ganga genérica es que esa en ganga no se ha construido bajo ninguna de las corrientes de la naturaleza bajo ningún tratado o sea de las corrientes de la naturaleza que existen sarabanda siete rayos cobayende mamachola o sea que tenemos una básicamente le entregan al ahijado algo que le dicen que es en ganga pero no lo es no lo es porque si a ti te entregan una en ganga te la entregan bajo una corriente particular de la naturaleza o te la entregan en sarabanda o te la entregan en esas siete de rayos o te la entregan en cobayende y he visto algunos tatas por ahí que te entregan mamá este una en ganga de mamacalunga y otras cosas más pero las tradicionales es sarabanda y en esas siete radios pero este trata entrega un fundamento que no vive una espiritualidad específica de la naturaleza sino básicamente es un caldero espiritual o un caldero donde vive un muerto vamos a decir de esa forma entonces ellos le cantan a ese caldero espiritual canciones este invocando pues todas las corrientes de la naturaleza que trabajamos en el palo está bien pero eso no se le puede llamar en ganga porque para llamárselo en ganga tiene que que construirse en un tratado que hay una espiritualidad específica por ejemplo zarabanda cuando se construyen zarabanda hay una serie de materiales que tiene que ir en ese caldero para que represente esa corriente de la naturaleza que significa zarabanda por lo tanto este si no tiene los materiales requeridos para que para que una en ganga de zarabanda sea zarabanda ahí no hay absolutamente nada entonces el padrino los engaña diciéndole que le entregue una en ganga que yo le llamo en ganga genérica porque porque no tiene una identidad a nivel energética que con que corriente de la naturaleza trabaja esa en ganga ninguna gana porque en el palo se construye una en ganga de zarabanda un fundamento de siete rayos un fundamento de mamachora ¿por qué? porque cuando uno va a trabajar asuntos este de salud económico de justicia cada fundamento de eso tiene una función para trabajar trabaja con una energía con una vibración por ejemplo cuando yo voy a trabajar con cobayende que yo tengo un fundamento de cobayende yo voy a trabajar asuntos que tengan que ver con la enfermedad o con problemas de salud y es una prenda que tiene unos tratados para yo representar la energía de cobayende una energía específica de la naturaleza que es el elemento aire este yo tengo que hacer un fundamento cobayende y utilizarlo para me va a ayudar en situaciones de salud física y emocional ok si yo voy a trabajar con sarabanda que sarabanda es el elemento tierra pues ahí yo voy a trabajar asuntos de justicia asuntos de brujería todo sarabanda es más amplio en las cosas que trabaja pero trabaja con el elemento tierra entonces voy a traer este dato bien interesante que ustedes los han escuchado en los videos lo han visto a través de los medios cibernéticos o sea tú no puedes hacer una enganga de sarabanda mezclado con el sasi siete radios porque son dos corrientes distintas y la razón básica de eso es que sarabanda dentro de los elementos de la naturaleza significa tierra y en sasi siete rayos significa aire y hay tres prendas que trabajan en elementos aire número uno centellendo aquí número dos en sasi siete rayos y número tres lucero mundo esas tres prendas trabajan con elementos aire y hay otra que trabaja también con elementos aire que es cobayende pero las tres principales que trabajan este con elementos aire en sasi siete rayos centella en donkey lucero mundo y cobayende cuáles trabajan con el elemento agua madre agua mamacalunga y mamachola enguengue mamachola enguengue representa la energía de la naturaleza que está en el río y madre agua representa la energía que representa el mar entonces usted no puede hacer un injerto porque son injertos mezclar sarabanda con esas y siete rayos eso usted no lo puede hacer usted tiene si usted va a yo tengo un fundamento de sarabanda y tengo un fundamento en esas y siete rayos para los paleros que no tienen este conocimiento número uno si usted está trabajando cosas en una prende sarabanda en sasi siete rayos no puede estar cerca de sarabanda si usted no lo sabía porque hay una diferencia de energía vibratoria entre esos fundamentos entonces si usted pone vamos a decir así si usted viene y coloca la engaña de sarabanda al lado de siete rayos y usted empieza a hacer trabajo en sarabanda y piensa que las cosas no le están saliendo la consecuencia es que usted está cruzando la energía de ensasi siete rayos ahí es así en sasi te voy a decir más en sasi siete rayos si usted tiene un fundamento de sasi siete rayos tiene que estar al lado de sentellendo ok ok porque porque cuando tú trabajas con dos fundamentos fuertes como sarabanda y en sasi siete rayos tienen que estar aparte porque entonces cuando tú trabajas algo en sarabanda no te va a salir porque tienes otra corriente ahí energética que está afectando entonces esas son las cosas que tú estás viendo ahora las mezclas de 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 sarabanda con esas siete rayos cuando se entiende que son elementos y en la forma como están construidas esos fundamentos tiene otros niveles de energía que pueden interferir con el funcionamiento de la prenda de la otra prenda en este caso sarabanda pero estas son las cosas que tú estás viendo la este los mutantes las engangas mutantes porque hay que llamarle así pero no me quiero desviar del tema de las engangas genéricas la engangas genérica no vive una espiritualidad específica como sarabanda siete rayos mamachola ahí eso es básicamente si vamos a definir ese fundamento eso es un caldero un caldero espiritual o un caldero que vive un infumbi porque ya yo he hablado muchas veces sobre el concepto de caldero espiritual cuando tú hablas de caldero espiritual eso para que ser considerado una prenda tiene que haber hueso muerto ahí tiene que haber una kiyumba eso no define un fundamento es que en el fundamento viva una energía que viva un espíritu ahí en ese fundamento y porque usted busque hueso de una tumba usted no crea que usted se llevó el espíritu porque para uno llevar su espíritu desencarnado o fallecido uno tiene que invocar ese muerto uno tiene que pastar con ese muerto y preguntarle si está dispuesto a trabajar contigo eso es así esos locos que vienen y rompen una tumba y se llaman eso en esta rama eso está prohibido es que no hay necesidad de eso si tú pues lo que pasa es que el tatan quisimalongo tiene que tener un conocimiento de cómo invocar pactar y fundamentar una prenda la mayoría de los hay tatas que no saben hacer eso y hay tatas que han rayado personas y no han tenido la valentía de construir un fundamento a su ahijado porque el fundamento que ellos le entregaron ellos no saben cómo rayos lo construyeron porque su padrino no les dio conocimiento de lo que estaba construido ahí para que usted ve cómo son las cosas esta persona que recibió una enganga genérica porque el padrino dijo que ahí puede invocar ahí puede trabajar con sarabanda y puede trabajar este con ensas y siete rayos con centella eso es como ahí este y eso no es así eso no es así para nada o sea este si tú quieres trabajar con sarabanda tú tienes que montar un fundamento con un tratado de sarabanda con los materiales que requiere y definen lo que es un fundamento de sarabanda y tienes que montar un hacer este incrustar un fumbia ahí un muerto que trabaje bajo esa que trabaje en esa corriente porque las engangas no es meramente vive un muerto de fundamento ahí eso es una prenda que se trabaja también se trabaja con la corriente de la naturaleza de sarabanda y en adición a eso hay otra corriente que corre que son la corriente energética del enfumbe que vivía ahí y otra corriente que corre que son las comisiones que trabajan bajo esa corriente de la naturaleza que nosotros le llamamos sarabanda ves ves que esto es sencillito sin hablar lenguaje levanto rebuscado ni nada por estilo en una enganga de sarabanda vuelvo y explico número uno para tú conectarte con la corriente de la naturaleza que representa a sarabanda específicamente los minerales los metales etc etc tú tienes que construir ese fundamento bajo el tratado de sarabanda y tener esos materiales que puedan conectar con esa corriente de la naturaleza esa la corriente el vórtice de energía que yo hablo que debe haber en una enganga en ese vórtice de energía ahí está atado anclado vamos a hablar la palabra clara anclado el espíritu de fundamento o el enfumbi de fundamento de esa enganga el que dirige las operaciones de esa prenda está atado a esa energía de esa energía de sarabanda y ahí en esa misma corriente por eso es que la prenda tiene que tener materiales altamente energéticos para sostener al enfumbi al espíritu que dirige esa prenda porque una enganga tiene que tener un gerente ahí dentro que dirige las comisiones espirituales entiende si no hay comisiones espirituales y hay solamente un enfumbi de fundamento eso es un caldero espiritual o como usted le quiera llamar pero el enfumbi de fundamento tiene que estar conectado está anclado a la energía de la naturaleza que representa sarabanda de acuerdo a los materiales que hay debajo del caldero ok entonces de esa corriente también esa energía que representa esa fuerza la naturaleza de sarabanda está conectada a las comisiones que pueden ser desde 10 espíritus 20 30 100 en mi prenda hay cientos de espíritus y siguen aumentando de acuerdo a las batallas a las guerras que uno tenga con los tatas porque los tatas lo que hacen los tatas inquisimalongo que saben los que saben que tienen el tratado para enviar entidades espirituales para tratar de hacerte daño que son los que pueden tener ese conocimiento te pueden mandar par de muertitos para tratar de enfermarte para tratar de perjudicarte que pasa que cuando tú tienes una enganga que tiene la propiedades de autodefensa espiritual que pasa cuando tiran esos muertitos aquí primero aquí hay un radar que funciona todo el tiempo y se llama gurufinda gurufinda cuando cuando tú ves al gurufinda moviéndose bien buena gente lo que te está diciendo que está llegando por ahí una corriente de enviación espiritual que te están enviando espíritu para tratar de perjudicarte gurufinda básicamente el gurufinda es como un satélite de lenganga que le dice al muerto de fundamento mira aquí nos enviaron un par de muertitos que pasa usted tira un trabajo de una enviación de espíritu a este servidor este y va a tratar de que esos espíritus a este se anclen o traten de afectar mi materia física o mi cuerpo energético pero lamentablemente este trata tiene unas protecciones internas externas y en adicional los muertos que caminan conmigo si me tiran esa enviación de espíritu mis espíritus de protección van a coger esa entidad y hay un proceso en lenganga que los mismos en fun y esos espíritus que fueron enviados se van hacia adentro de la prenda de zarabanda entonces por eso es que en ganga hay un proceso de abrir y cerrar cuando hay el vórtice de energía de una prenda de zarabanda abre y cierra entonces cuando me envían unos espíritus oscuros unos endokis de eso que bien famosos que hablan por ahí pues que pasa la prenda señores este se abre y esos espíritus van ahí y entonces entran dentro de la prenda y luego esos espíritus van a ser reeducados por el enfumir de mi fundamento si estaba trabajando para un tata ahora no van a trabajar para ese tata van a trabajar para mí y entonces mientras más enviaciones de muertos hagan y el tata sabe cómo capturarlos cómo trabajar con ellos porque muchas veces los espíritus ahora yo les voy a explicar algo cuando los tatas en quisimalongo te envían espíritus muchas veces estos espíritus que no le dan casco a estas cosas envían este son espíritus frágiles espíritus que están confundidos no son espíritus que tienen inteligencia simplemente obedecieron al tata que los envió entonces esos espíritus pues están básicamente confundidos si ellos siguieron la orden que le dio el tata para mira vete a fulano para que le haga daño pero este son espíritus que puede ser reeducado en la prenda de sarabanda que yo tengo por mi fumbi de fundamento por eso es que en una enganga en una enganga tiene que haber un fumbi de fundamento el jefe de esa prenda el muerto que es el que organiza las operaciones en la prenda y es el que le da instrucciones a las comisiones de espíritus este servidor cuando sale y eso para que ustedes vean y eso pasa en muchos tatanquisis nada más en mí un tatanquisis que sale a la calle mínimo mínimo lo menos que puede tener a su lado son de 10 a 12 espíritus ahí al lado que son espíritus de protección un tatanquisimalongo que esté bien fundamentado que tenga su prenda bacheche es bien difícil que tú por un trabajito de una prendita por ahí puedas hacerle daño y menos practicante de 21 división de vudú porque la ventaja que tiene el palo con respecto al vudú es que ellos ellos que tienen su caravela trabajan con el espíritu pero no tienen no le dan la materialidad a ese espíritu para que pueda manifestarse con más efectividad en este plano material como lo hacen las engangas los fundamentos y por eso ustedes pueden ver que dicen yo respeto al palero yo respeto al tatuantísima al hongo porque ellos lo que ellos tienen camina y de qué forma y ellos lo reconocen el palo es mucho más fuerte que el vudú eso ellos ellos los mismos lo reconocen porque pasa lo mismo en el vudú como pasa en la santería si tú trabajas con ochun recuérdate que para que ochun te pueda resolver una situación espiritual material la que sea el oricha tiene que darte visto bueno y te tiene que contestar en el oráculo si estás de acuerdo en ayudarte o no en el palo no en el palo tú vas donde el muerto y le dices tienes puedes vamos a mandarte a hacer esto y él lo va a hacer aquí no vamos a consultar y lo mismo pasa con los loas en el vudú tú vas a pedirle algo a al barón del cementerio tú le vas a pedir al barón del cementerio tal o cual cosa también tienes que esperar que si él te lo va a conceder o no te lo va a conceder y que él está pidiendo a cambio los loas las maîtresas todo lo que usted conoce de uno específicamente los papaleguas todos los loas ponen condiciones para para complacerle a su a sus practicantes del vudú o sea que eso no es que yo le pido y ellos me van a conceder pasa lo mismo con los orichas en el palo no es así en el palo tú tienes un muerto de fundamento que tú tienes una conexión con ese muerto y lo mandas a hacer cosas específicas ¿entiendes? en Fumbi yo creo que trabaje con tal persona o mira esta persona tiene un problema de justicia ayúdalo en el proceso entonces si tu prenda tu enganga camina tú das tres cantazos y le dice al muerto al muerto mira aquí está fulana está pidiendo que usted le ayude que tiene un caso en el tribunal para que usted ayude esta doña que quiere que usted le ayude en ese proceso legal y el muerto se tira los chamalongos el oráculo que utiliza el tata y le pregunta al muerto y el muerto da licencia que se le va a ayudar se le va a ayudar si el muerto dice que no entonces hay que preguntarle muerto usted cree que hay que pagar un derecho y entonces el muerto le pregunta al muerto tiro los chamalongos los caracoles el oráculo que vaya a utilizar y si el muerto me dice que sí que hay que pagar un derecho pues yo pregunto específicamente que quiere el muerto y si es con los chamalongos con los pedazos de coco le pregunta al muerto bueno quiere estar o cual cosa como derecho que ella te pueda dar para entonces ella pues va a esperar la contestación del muerto y se muerto dice mira tú quieres ron quiere o fruta quiere lo que este yo le preguntamos las cosas básicas que el muerto porque ya cuando tú quieres un muerto tú sabes cuáles son los gustos del enfumbi que es lo que el enfumbi quiere entonces tú le preguntas de fruta bebida de algún bebida específica tabaco pide que hay el muerto pide lo que el derecho que entiende entonces uno le pregunta y si él da licencia a eso le da visto bueno pues ese es el derecho que se va a pagar para la ayuda que la persona está solicitando por un caso de de juicio así que se trabaja este pues hay gente que hace otras metodologías pero yo te estoy hablando todo lo que tú vayas a hacer en la enganga tienes que preguntarle al muerto de fundamento al enfumbi de fundamento usted no puede comprometerse hacer cosas sin tener la licencia del muerto el muerto todo lo que sea que le enganga tiene que tener licencia del muerto cuando hablamos de licencia para la gente que no conoce todo el lenguaje es el visto bueno del muerto en estos casos entonces este volviendo a la estructura de una enganga la el vórtice de energía que representa esa energía específica de la naturaleza en este caso sarabanda que representa el elemento tierra los metales piedras todo todo lo que tiene que ver con minerales piedras eso es la corriente de la naturaleza de sarabanda entonces para poder conectarse a esa corriente uno tiene que meter una serie de materiales que por razones de secreto no se van a decir aquí para tener esa corriente de la naturaleza específica de sarabanda en mi prenda eso aplica si voy a construir un fundamento de ensas y siete rayos de centella entonces qué pasa que cuando tú trabajas con distintas fuerzas de la naturaleza porque usted ve a mayor veros en programa aunque nosotros trabajamos con las fuerzas de la naturaleza pero él no sabe que para trabajar con las fuerzas de la naturaleza tienes que fundamentarla individualmente esas fuerzas por eso es que no se pueden hacer mutaciones de prenda o sea este yo tengo cobayende yo tengo brazos fuertes yo tengo mamachola yo tengo madre agua esos fundamentos se utilizan para trabajar cosas específicas sarabanda lucero mundo porque uno de los de los fundamentos mal montado este que es un desastre completamente son los fundamentos de lucero mundo el 85% mire es que esto 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 es para para que a cualquier trata responsable le de un infarto porque mira el 85% de los luceros mundos que hay por ahí construidos no cumplen ni con los requisitos mínimos de ser un lucero mundo están construidos como si fueron el eso es así usted sabe la cantidad de personas que se han comunicado conmigo que tienen lucero mundo y no saben lo lo que hay dentro del lucero mundo que le dieron hay unos elementos en lucero mundo que tienen que estar presentes que por razones también de secreto no te vamos a decir para que sea lucero mundo lucero mundo no es el igual y lo que están haciendo los practicantes de palo cruzado es fundamentar lucero mundo como si fuera el igual y eso no va el igual es una cosa y lucero mundo es otra entonces porque te digo 85% porque hay dos elementos que tienen que estar en un fundamento de lucero mundo que la mayoría de esas prendas no están cuando alguna persona por la curiosidad abre un lucero mundo para ver que es lo que hay allí dentro y cuando él me dice lo que hay ahí yo le dije no nada de lo que está ahí corresponde a un tratado de lucero mundo eso está construido cuando me dice los materiales eso es un LUA hasta dulce se le ponen dulces y turrones y 20 cosas que hacen este dulce y turrones y mamposteales y dulces de esto este en en un fundamento de lucero mundo porque hasta hasta carritos hasta carritos de esos pequeños metidos en un fundamento de lucero mundo usted puede creer algo así porque creen que lucero mundo a lucero mundo es igual al igual que él abre cierra los caminos no no lucero mundo es lucero mundo trabaja en es una puerta hacia el mundo material al mundo astral para explicarte lo más clarito no tiene que ver nada con el EGUA ni con el CHU ni con nada de eso eso son mezclas lucero mundo es uno de los después de las engangas lucero mundo se supone que es el fundamento más poderoso energéticamente que se monte en esta religión hay cosas que se pueden trabajar con lucero que se pueden resolver porque lucero es rápido por eso es que se llama lucero porque el lucero lucero la gente dice ah porque se le llama lucero porque si usted va a alastrar usted lo que va a ver es luces y déjeme explicarle algo a estos tatas ingenuos este hay practicantes del palo que han confundido el espacio sideral el espacio donde está Marte Plutón Saturno Venus y dice ay estoy en en el espacio sideral no es que dentro del universo hay un plano que se llama mundo astral y cuando usted va al astral mire es como si usted mirara el firmamento en su casa cuando usted sale por la noche a ver el cielo usted va a ver miles y miles de luces ahí así va a ver el mundo astral y si hace acercamiento a alguno de esos planos del mundo astral tú vas a ver unas cosas en particular pero es como si estuvieras viendo el cielo pero el mundo astral no es igual al espacio sideral es una dimensión distinta el mundo astral es distinto en la iglesia católica es porque la gente va al cielo pero te dicen el cielo eso es una contestación simplista porque cuando te dicen que la gente va al cielo lo que te están diciendo es que van al plano astral al mundo astral pero te lo disfrazan del cielo pero usted no va más allá de las palabras usted se quedó ahí el padre dice que fuimos al cielo no cuando usted murió usted fue al mundo astral y cuando tú llegas al mundo astral cuando en el momento que tú desencarnes vas a ver un montón de luces ahí y dice adiós pero yo estoy en el espacio y no estás en el espacio está en otro plano de existencia espiritual que está en interacción con ese mundo también pero es un mundo aparte tú entras a otra a otro nivel de existencia que muchos saben estos panelitos de esto el mundo astral en el caso del lucero mundo es el fundamento que facilita cualquier trabajo cualquier situación que se tenga que trabajar en el plano astral porque una de las cosas y esto yo lo he hablado con los ahijados y con gente que me escribe mire señor el enfumbi que vive en un caldero espiritual o el enfumbi que vive en un enganga no está atornillado a la prenda ese espíritu y lo estoy explicando ahí clarito sin lenguaje banturre buscado ni kikongo ni la madre de los tomates vamos a hablar las cosas como son el espíritu de una prenda un espíritu que vive en una prenda olvídese si tiene kiyumba o no tiene kiyumba es que vive un espíritu ahí que vive una energía ahí vamos a dejarlo de estupideces una kiyumba no puede sostener un espíritu eso es material material degenerativo y porque muchos años han hecho esa basofia tú crees que está correcto ese es el problema eso es el problema de los practicantes del palo porque tú has estado haciendo por muchos años una cosa crees que está correcta pero cuando tú empiezas a analizar y evaluar la situación tú te das de cuenta que lo que tú estás haciendo no es la forma correcta y la forma incorrecta que tú estás practicando es creerte que porque tú metas una kiyumba y ahí está ese espíritu no es llevarse el hueso papá es llevarte el espíritu la energía un espíritu es una energía señores entonces hay gente que cree que por montar para yo montar una prenda tengo que vaciar un ataúd y creo que me llevé al muerto tú no te llevaste nada te llevaste materiales de composición que lo que tú debiste hacer es dejar eso ahí y respetar el cementerio si tú quieres invocar a ese espíritu de esa tumba tú tienes que coger el nombre y entrar en un ritual para llamar ese espíritu y no tienes que romper absolutamente nada pero es la obsesión mira uno de los problemas de los mayombres es la obsesión de que todo fundamento tiene que haber una quijumba y tiene que ver osamenta y el otro que la prenda tiene que alimentarse con sangre de animal es una una visión este cuadrada del mundo energético donde él está viviendo que no conoce las investigaciones parapsicológicas que ha habido donde se ha demostrado que los espíritus desencarnados o fallecidos se ancran en la energía vital de las personas por eso es que usted vio en los años 1820 30 40 este foto de toplasma y todo este tipo de cosas porque el espíritu puede utilizar la energía vital de la persona para manifestarse y ese espíritu fallecido desencarnado puede conectarse a la energía electromagnética de comunicaciones por eso es que la transcomunicación instrumental en estos momentos está teniendo éxito porque el espíritu puede manifestarse mejor en este plano material este plano material es denso y los espíritus necesitan una carga energética para poder manifestarse más claramente en este plano y entonces ya yo he hablado de las fuentes energéticas que un muerto o un espíritu fallecido puede anclarse para poder este manifestarse entonces por eso es que la prenda tiene que tener unos materiales altamente energéticos que creen un vórtice de energía y ese enfumbi pueda sostenerse de esa energía que hay ahí una energía que está en constantemente movimiento entonces el muerto de fundamento para poder manifestarse en el plano material tiene que utilizar de la energía que está en la prenda siempre en cuando de que haya un vórtice de energía montado por los materiales que están en esa prenda no por menga menga es como es darle echarle gasolina a un carro y después que se acabe la gasolina el carro empieza a señalar que que se le acabó la gasolina tienes que ir de nuevo a la estación de gasolina a echarlo ese es el modus operandi de las prendas que viven de menga entonces no es lo mismo una prenda que tiene que yo lo he hablado en muchos videos que tiene un vórtice de energía ahí por los materiales que hay en ese fundamento que usted sabe la cantidad de tatas que me han escrito a mí que les revela a ellos qué es lo que yo pongo esos son secretos papá para tú entrar aquí tú tienes que que el muerto mío de mi casa tiene que darte licencia para tú entrar y yo prefiero gente que no haya estado en otras casas en otras ramas del palo porque todavía se queda con la programación dañina de esas ramas se queda con la obsesión de los huesos muertos con la menga cuando usted le da menga a un fundamento usted desconoce que hay otras fuentes de energía que el muerto se puede alimentar pero quiero desarrollar este pensamiento en el sentido de que lo del muerto que no está atornillado el muerto no está atornillado el muerto para poder manifestarse vuelve y repito en este plano material tiene que utilizar la energía que está debajo en el caldero en la prenda donde está la firma la patipemba de fundamento de ese caldero tiene que haber una carga ahí básicamente es una carga energética que crea un vórtice de energía y el muerto se sostiene ahí para manifestarse en el plano material si el Tata lo manda a hacer algo en este plano material lo va a hacer porque tiene una fuente de energía para sostenerse y hacerlo entonces de esa misma energía el muerto si tiene que porque aquí se tiene que resolver cosas en el plano material y en el plano astral y la mayoría de los problemas que tiene la gente aquí en este plano material es en el astral ¿por qué? porque la mayoría de las brujerías hechicerías sortilegios me preguntaron qué sortilegios son trabajos de dominación cuando usted hace trabajo de dominación para dominar a tal cual persona pues cuando usted este tiene un trabajo de brujería o tiene alguna situación de índole kármico eso está en el astral y hay que y cuando hay que resolver algo de la persona hay que ir al astral el muerto de fundamento tiene que ir al astral o sea que el muerto está en constante movimiento un muerto fundamentado en una prenda descansa de día los muertos los espíritus siempre se van a manifestar de día y de noche pero hay una diferencia de un muerto de prenda un muerto de prenda descansa en el día y sale a trabajar de noche por eso es que el palo se trabaja de noche eso de estar haciendo rayamientos de día eso es facenda el muerto trabaja de noche un muerto para que pueda un muerto para que pueda reconocer un rayamiento o cualquier ritual de iniciación ese muerto tiene que estar este presente presente en un ritual de noche no de día perdón es que ahí le di al micrófono aquí pero seguimos entonces vuelve y explico el enfumbi de fundamento sea caldero espiritual o sea el espíritu que vive en la enganga trabaja en el plano material en el mundo material y trabaja en el mundo astral para resolver problemas voy a hablar algo del mundo astral y cuando la gente tira trabajo los otros días vino una persona que la consulté un amigo mío de muchos años en la casa empezó a cargarse las cosas o sea cuando te digo que en la casa de él empezaron a cargarse las cosas con una energía negativa nociva una energía extraña que estaba en su casa él él iba al closet y sentía la ropa cargada con una energía densa una energía densa pues vino a consultar le hicimos un registro espiritual y resulta ser para que usted vea él tenía una pareja que le hizo un trabajo de brujería porque tiene una relación con ella y por pues como pasa en toda pareja hubo desavenencia discrepancia y él dejó a la dama entonces la dama en venganza le hizo un trabajo espiritual o una brujería no un trabajo espiritual una brujería una hechicería pero que pasa que estamos hablando un trabajo de 25 años atrás que ella vino le pagó a una bruja para que hiciera ese trabajo y esa bruja tiró el trabajo pero el trabajo se quedó inactivo en el étero en el astral cuando los trabajos para que escuchen bien escuchen los paleritos que están aprendiendo que ven ven mi canal y dicen que no lo ven pero escuchen lo que yo voy a decir este caso la bruja tiró el trabajo el trabajo no no dio en el blanco se quedó inactivo pero eso no quiere decir que en algún momento ese trabajo pueda activarse por distintas razones y una de las razones que ese trabajo pueda activarse es que la dama que lo mandó a hacer le vino ese sentimiento de coraje hacia su expareja y esa energía esa energía ese brote emocional de ella este fue al astral porque de todas estas energías todo esto hay una interacción entre el mundo material y el astral ese coraje esa ira que ella tenía contra su ex que se traduce en energía esa energía hizo contacto con el trabajo espiritual que la bruja hizo hace muchos años atrás y activó ese trabajo y eso fue lo que pasó en este caso hay brujerías que se hacen y se quedan inactivas y quizás nunca vayan a a abrirse y hacer su efecto pero este en este caso sí y fue porque la que quien mandó hacer el trabajo señoras y señores este por su brote emocional activó un trabajo que estaba inactivo una cuando tú haces un trabajo de brujería y no sale un brote emocional de coraje de ira puede activar ese trabajo y eso fue lo que pasó en ese caso pues ahí se me dio las instrucciones de cómo trabajar con eso lo que las brujerías las brujerías voy a hablar esto un poco porque han pedido que hable de las brujerías una brujería este puede dar en el blanco siempre en cuando el brujo que mandó la brujería tengo una representación energética tuya sea una fotografía sea ropa interior pantalones algún objeto que contenga tu energía por lo tanto si te hacen un trabajo de brujería y no tienen una representación energética lamentablemente lamentablemente este ese trabajo no va para ningún lado o sea si usted quiere hacer una brujería una persona tiene que tener una representación energética algo que contenga la energía de la persona si no 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 hay camino si hablamos de brujería mental ya estamos hablando de otra cosa pero no todo el mundo tiene la habilidad de enviar brujerías mentales no todo el mundo tiene eso eso lo hacen los magos los magos este de europeos o gente que tiene conocimiento de las escuelas de de Crowley Papus Lovecraft esa este Levis este Papus para mencionarte alguno de esos ya es otra escuela de magia entonces pues ellos ellos tienen lo suyo también que tienen esos conocimientos y sociedades secretas esotéricas que tienen ese conocimiento de cómo hacer brujería mental en el vudú hay igual que en el vudú puede haber tatas o yayas que tienen un tiene una gran un gran poder mental y pueden con su mente dirigir a sus muertos pero también si tienen las habilidades de a veces pues tienen las habilidades para hacer visualización creativa y utilizarla para esos propósitos pero lamentablemente el desarrollo no es no es mucho tendrían que hay que diestrar la mente para hacer ese tipo de cosas si porque me han preguntado de la brujería mental pero yo hablaba aquí de la brujería mental cuando uno se lo hace a uno mismo por la forma de pensar hay gente esto lo he tocado en otros videos hay personas que su mente la forma como piensan ellos mismos se hacen su brujería ellos mismos se incapacitan tú sabes la mayoría de las personas que se sienten que le han hecho una brujería y no es que le han hecho una brujería es que ellos mismos se han sugestionado que tienen una brujería que le echaron una brujería entonces tú le preguntas diga dime qué síntomas qué cosas entonces si tú no eres bien analítico no eres bien hacen un análisis minucioso de lo que te dice la persona tú le compras la idea de que está embrujada y no está embrujada cuando tú le preguntas dime los indicadores los síntomas de que tú estás en brujería no corresponden con una persona que está embrujada pero sí corresponde con una persona que está sugestionada entonces como en el caso de este servidor como yo sé muchas veces que que es sugestión y no una brujería de verdad simplemente las preguntas que yo le hago a la persona cojo el ejemplo típico tata estoy sintiendo todas las noches que me están enterrando alfileres lo primero que yo hago ahí señora usted se ha chequeado los niveles de azúcar eso es lo primero que usted tiene que hacer pero ¿por qué usted dice eso? ese síntoma que usted me está diciendo le pasa a las personas que tienen neuropatía diabética entonces la persona este caso fue verdad la señora va a dar un médico se hace una prueba de psicoquilada que es como este que tiran varios meses atrás tus niveles de azúcar y entonces resultó ser que ella era diabética y todos los síntomas que ella tenía estaban relacionados a una neuropatía diabética una persona que era diabética pero que no tenía tratamiento no estaba tomando medicamentos para la diabetes y mira de ahí de una brujería a neuropatía diabética mire mira que interesante entonces voy a hablarte otra cosa hay una realidad que el ser humano tiene un cuerpo electro biomagnético que pasa el ser humano básicamente es un circuito electro biomagnético bio porque obviamente nuestra energía está basada en nuestra alimentación a través de nuestro sistema digestivo nuestra alimentación nos da energía más nosotros tenemos energía de la energía solar la energía lunar nosotros interactuamos con muchas energías pero cuando hablo de energía electro biomagnética estamos hablando de la energía que corre por tu sistema nervioso y tu sistema sanguíneo este consejo se lo voy a dar a las personas que tienen artritis que tienen dolores en las rodillas en los codos etc ustedes ven esto aquí esto es una pulsera de cobre y en la mano en la mano izquierda tengo una pulsera de cobre y en la mano derecha una pulsera de cobre estas pulseras tienen este tienen seis imanes seis imanes este 600 gauss esa es la medida magnética cuando usted se pone una pulsera de cobre en la mano izquierda y en la mano derecha y lo utiliza diariamente usted va a se va a asustar de que va a disminuir significativamente los dolores en el cuerpo y que es el cobre alguien me puede decir que es el cobre el cobre es un conductor eléctrico pero no es un conductor eléctrico nada más para el sistema eléctrico de tu casa sino también un conductor electro biomagnético y cuando usted trabaja con la mano izquierda es una polaridad negativa y la mano derecha es una polaridad positiva y cuando usted pone esta pulsera de cobre en la mano izquierda y en la mano derecha usted está creando y combinado el cobre por ser un material conductor eléctrico más los imanes lo que crea es un campo te ayuda a tu campo electro biomagnético eso significa que muchos de los malestares y las cosas que usted tiene en el cuerpo usted va a sentir como un alivio de momento pero como es esto pero es que usted ha creado usted ha creado un campo electro biomagnético a través de las pulseras de cobre y los imanes que están incrustados en estas pulseras de cobre y usted ha creado un campo electro biomagnético alterno que lo que ha hecho es este ayudarle a disminuir una serie de malestares físicos es como usted lo que ha hecho es este este subir su nivel vibratorio de eso es lo que estamos hablando subir su nivel vibratorio energético esto se estudia en energía cuántica los quiroprácticos usted va a un quiropráctico como yo fui hace muchos años atrás a mí me llamó la atención que los quiroprácticos estaban vendiendo las pulseras de cobre con imanes entonces pues ahí hace tiempo atrás yo conocí a un estudiante de un reconocido quiropráctico de puerto rico famoso atendió a muchas celebridades aquí en puerto rico el doctor ral sierra y tengo un libro de él que lo lo quiero eso es mi libro más querido terapia magnética un libro que fue reproducido en la editorial diana porque mister ral sierra trabajaba mucho con la terapia magnética cuando venía persona con problemas de la espalda o problemas de la rodilla él acostaba esas personas en una cama con imanes pero los niveles de de radiación magnética eran grandes entonces cuando las personas estaban en periodos de 15 20 minutos media hora acostado en esa cama las personas empezaban a sentir alivio pero primero recién era una persona que tenía conocimiento esotérico él fue a rusia a aprender sobre terapias magnéticas porque eso de lo que yo le había hablado en un video hace mucho tiempo atrás de colocarse un imán en esta área aquí en el área que él habló que eso podía ayudar a estimular las facultades psíquicas fue eso es una de los de las informaciones que yo tuve de resierre y conocí un estudiante de él que me me habló sobre las polaridades magnéticas la terapia magnética y él dio un taller de dos días sobre eso en un centro espiritista yo fui ahí entonces pues yo ante ver los beneficios de la terapia magnética estudié un curso sobre terapia magnética yo sé trabajar con el uso de los imanes incluso este entonces otra cosa esto es un si usted tiene dolores en el cuerpo en las rodillas en las muñecas en las manos por una condición de artritis utilice 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 este pulseras de cobre con imán después si usted quiere algo específico que yo le dé una y que está bueno lo que puedo explicar es unas pulseras de cobre pero que tiene seis imanes y esos seis imanes que estén fluyendo en 600 gauss esas son las especificaciones entonces si usted quiere este este buscar otra cosa adicional que le pueda ayudar a usted está este la medalla escalar la medalla escalar este se está utilizando y cuando hace interacción con los imanes que usted tiene aquí pues el alivio va a ser mucho mayor las medallas escalar es una nanotecnología que se está desarrollando y se ha hecho bien famoso el uso de esas medallas yo le puedo dar información ahí hay varias ahí pero eso ayuda mucho a potencializar su nivel vibratorio energético y por ende eso se traduce en la reducción de malestares físicos y puede ayudar a la vitalidad bueno esos son este los testimonios de las personas que han utilizado eso yo como todo aunque no tenga todo la información científica y creo que vale la pena yo todas estas cosas las pruebo en la práctica si yo veo que el usar las porceras de cobre con imanes me me ayuda a tener alivio a nivel corporal tú estás seguro que yo la puedo utilizar entiende entonces por eso usted me ve ahí y te ayuda te ayuda bien este energéticamente te ayuda el uso de 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 la pulsera de cobre con los imanes eso ayuda a tu energía electro biomagnética ok eso es un poquito de conocimiento de todas estas cosas que yo las he investigado si usted quiere conocer más sobre el uso de los imanes hay cursos de terapia magnética y hay libros en las redes que te hablan como utilizar los imanes para tratamiento en distintas partes del cuerpo yo cogi un curso sobre eso y tengo los imanes que los utilizo básicamente para mi uso personal también vienen imanes más pequeños que tú te los puedes pegar que los en acupuntura lo están utilizando también unos pequeños imanes que te lo ponen en ciertos meridianos del cuerpo pero son las personas que lo hacen son los que han estudiado acupuntura china pero hay imanes por ejemplo pequeños que tienen 600 gau así de pequeñito y es como una una banda cuando usted se corta que se pega una curita le llaman curita acá en Puerto Rico pues eso esa curita o ese o ese vendaje pequeñito que se pone para las heridas tú pones ese ese imán pequeñito que tiene 600 gau y te lo pones en la rodilla en el codo donde tú tengas el dolor eso lo venden eso en China eso es bien común la gente cuando tiene dolores se pone un imán aquí en la muñeca en el lugar donde tengan el uso de la terapia magnética ayuda y yo te puedo certificar que así pero si quiere orientarse más pues hay libros sobre eso de terapia magnética hay cursos en las redes sobre eso y le puede ayudar un montón se los digo y ahí ustedes por eso es que ustedes han visto que este data sigue existiendo que usted tiene que conocer los campos energéticos primero el campo energético que usted tiene conocerlo que es un campo electro biomagnético y entonces conocer las interacciones con otro tipo de energía eso lo he estado hablando en muchos videos bueno volviendo al tema de la enganga genérica ¿cuál es el problema de algo que te dicen que es una enganga y no lo es? número uno si hay una espiritualidad que vive ahí tú solamente vas a trabajar con el muerto que vive en ese en esa prenda porque no es enganga ya yo le expliqué para que eso sea enganga ya yo le di la explicación eso es esa enganga genérica que le dieron a esta persona eso es un caldero espiritual punto donde vive un espíritu y se pusieron palos de fundamento se pusieron tal o cual cosa porque era una enganga esa bien extraña que me enseñó a la persona que incluso puede sacar los palos para ver para ver lo que hay abajo o sea que es la carga que hay y yo le digo mira deja eso así pero te digo desde ahora que eso es un caldero espiritual pero no se le puede llamar eso enganga por razón y él me dice tata por razón yo estoy yo estoy trabajando atendiendo eso como una enganga y no me está porque eso no es una enganga eso estás trabajando con un caldero espiritual o con un una casuela espiritual como tú le quieras llamar ahí vive un espíritu punto pero eso no es enganga para ser enganga tú tienes que representar un vórtice de energía de alguna de las corrientes de la naturaleza o de las fuerzas de la naturaleza y eso requiere un tratado y requiere una serie de materiales para que tú puedas conectar con esa fuerza de la naturaleza específica que viva en ese fundamento si no hay eso no vas para ningún lado eso es un caldero espiritual punto ni más ni menos entonces tú no puedes tú no puedes o sea ese tata ¿cómo tú vas a llamar a tus ahijados yayi y tata si lo que tú le has dado es un caldero espiritual tú no le diste un enganga ¿ah? ¿y cómo tú le vas a dar un lucero mundo? cuando un lucero mundo se da cuando tú tienes un enganga pero hay quien visa que me han dicho que que los han rayado y le has dado un lucero mundo pero se han olvidado de la enganga o sea todas esas cosas tú las ves bueno pero yo cada cada loco con su tema pero yo tengo yo hablé con este hermano y le dije mire señor usted lo que tiene es un caldero espiritual su padrino su padrino le dijo que le dio un enganga pero son no lo que hay ahí no es un enganga camina más como un caldero espiritual y por eso es que las cosas no le salen bien todo es un atraso porque otra cosa porque si el mundo es el caldero espiritual y no está bien construido eso es otra otro problema adicional en el palo para tu ser efectivo en esta práctica espiritual energética espiritual energética tú tienes que construir un fundamento de sarabanda tú tienes que construir un fundamento de lucero mundo tú tienes que construir un fundamento de discuss y siete rayos tú tienes que construir un fundamento escente de endoque tú tienes que construir un fundamento de kovalenda tú tienes que construir un fundamento de brazos fuertes tú tienes que construir un fundamento de cholengüengue y un fundamento de madre agua porque porque las fuerzas de la naturaleza tienen que estar representadas en fundamentos individuales porque le hable madre agua elemento agua mamachola elemento agua tiembla tierra elemento tierra te lo dice claro salabanda elemento tierra es así siete rayos elemento aire centella en dock y elemento aire lucero mundo elemento aire covalente elemento aire brazos fuertes elemento tierra hay un elemento que es que construir un fundamento de brazos fuertes una de las prendas más desde las prendas que mejor me caminan hay un hay una característica de esa prenda que hay que buscar y hay que cumplir y esa prensa en brazos fuertes es una de las prendas más desconocidas en los practicantes del paro si hay alguien de los que ve este canal y que tiene una prenda de brazos fuertes que me diga porque esa de fundamento es igual que el de guatariambas son fundamentos que no se van a ver por ahí porque tú lo que tú ves siete rayos salabandas mamachola madre agua covalente eso es lo que tú escuchas pero nadie habla de brazos fuertes esa prenda y tiene un tratado específico para eso entonces qué pasa que en el palo cuando usted trabaja palomonte que es lo que yo practico yo tengo que tener conocimiento que fuerza de la naturaleza yo voy a utilizar para trabajar tal o cual problema no puedo utilizar cualquier prenda para trabajar cualquier situación por ejemplo si yo voy a trabajar con endulzamiento de una pareja yo voy a trabajar con sol en guenje si voy a trabajar con situaciones de justicia voy a trabajar con sarabanda y algunos casos puedo trabajar con ensas y siete rayos o puedo trabajar con lucero hay cosas pero cobayende específicamente ponerlo a trabajar asuntos que no tengan que ver con la salud pues no 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 cuenta tú tienes que ponerlo a trabajar esa prenda con asuntos que tienen que ver con salud y bienestar si tú quieres trabajar con problemas de unión familiar con todo este tipo de cosas de integración trabajar con esos problemas de de desarmonía familiar yo voy a ir a madre agua este porque la energía del elemento agua el agua trae equilibrio el agua trae pureza el elemento agua este es bien importante porque las cosas se diluyen en agua el palo se trabaja con los cuatro elementos de la naturaleza y las fuerzas de la naturaleza que se trabajan en el palo tienen que ver con esos cuatro elementos y si usted practica un palo donde no está considerando los cuatro elementos de la naturaleza usted está perdido completamente y retírese con dignidad porque definitivamente no sabe el palo se trabaja con las fuerzas de la naturaleza y con las fuerzas del cosmo también con las energías del cosmo porque las fuerzas de la naturaleza no vinieron de la nada vinieron del cosmo la práctica del palo que yo realizo yo trabajo con conciencia cósmica y hay gente que de que que le gusta el tema extraterrestre que cuando escuchan eso se van a poner contento porque hay exponentes de del tema ovni que hablan de conciencia cósmica es que tú eres criatura del cosmo porque porque este dios creó el zambi creó el cosmo y tú eres parte de ese cosmo ya las estructuras cósmicas todo ser humano que nace en este plano material tiene esa conexión con él con el mundo cósmico pero más que nada con la conciencia cósmica de quien lo creó que es el zambi bajo la bajo la mano de mal hombro entonces por eso me preguntó un suscriptor la astrología o sea palo no se mezcla no trates de utilizar la astrología para tratar de interpretar algo que ya es evidente que está claro que todos los seres humanos tienen una conexión cósmica y las estrellas no tienen que ver nada con esa conexión cósmica porque esa conexión cósmica viene de tu creación desde que di desde que dios te creó ya tú vienes con esa conexión y viene con el alma de los seres humanos ahí está esa conexión cósmica ahí está la esencia creadora de dios mal hongo está dentro de nosotros y muchas prácticas del palo ni se han dado por enterado mal hongo está dentro de nosotros porque mal hongo es la 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 fuerza creadora de ensambi en nosotros entonces si usted no tiene una conciencia energética y menos cósmica no va a entender el misterio de mal hongo y vuelvo y digo nuevamente mal hongo no son cancioncitas ni manuales manuales ocultos dentro de un cuarto de de fundamentos ni bobadas de esas se ponen a hacer cosas de mal hongo y yo digo no hay ni tan siquiera una conexión energética de nada simplemente rituales cuando yo hablo de mal hongo es conectarse con una energía que está constantemente en tu cuerpo físico que está ahí y tú no la has activado o sea la 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 parte en la energía de mal hongo está dentro de ti pero es una energía que está ahí pero tú tienes que tocar la puerta mira estoy aquí tienes que hacer una una serie de un ejercicio para poder manifestar esa energía porque mal hongo está porque mal hongo está pero una si eres una persona creada por ensambi mal hongo estaba presente en ti pero la manifestación de esa energía de mal hongo de una persona creada por dios muchos de los practicantes del palo no han despertado esa energía cuando usted tiene la energía usted despierta la energía de mal hongo usted se convierte en un ser cundo en un ser mágico y va a tener y usted va a estar a la par de su prenda energéticamente usted va a tener poderes espirituales que solamente se pueden hacer si usted hace una comunión energética con malo y hay una técnica para eso no voy a usar la palabra técnica tratado para eso este a los suscriptores a las personas que han ven por primera vez este canal me pueden escribir debajo del vídeo si quieren comunicarse conmigo alguna pregunta en confianza este yo practico palomonte rama chamalonga reformada la chamalonga que se hacía en cuba hay unas cosas que yo sigo con esa tradición pero hay cosas que yo he reformado yo no quiero que me vinculen con malo con mayombe mayombe es una práctica aparte ellos hacen sus cosas aparte tienen tienen endiosado el cementerio los huesos muertos la venga allá que ellos se queden allá con eso acá nosotros pregamos toda nuestra conexión es con la naturaleza esta religión nació en el en la región del congo que era un monte y ahí es que si yo voy a buscar energía de bienestar para mi vida personal y para mi familia voy al monte no a campo finda ni a plaza lirio ni a campo santo como ustedes quieran llamar entonces tengo un grupo en en facebook donde yo los videos de este canal los comparto allá y mucha información yo he compartido oraciones porque usted no va a ver un tata que yo no soy cuidador de prendas vamos a empezar por ahí yo no cuido prendas yo trabajo con mi prenda y tengo otros conocimientos esotéricos en adición a los del palo monte y eso es lo que le molesta a algunos paleros o sea yo soy una persona estudiosa tengo preparación académica tengo preparación académica estudiado y yo soy un asiduo estudiante yo no he dejado de estudiar nunca después que me fui de la universidad en el en el 1991 que terminé mi grado este de máster entonces entonces yo no he dejado de estudiar senadores en ningún momento yo sigo aprendiendo sigo estudiando dice este tata usted es más que tata usted es un maestro así me han dicho algunos de sus suscriptores usted es maestro porque usted conoce bien el palo pero adición que usted conoce el palo usted tiene otros conocimientos esotéricos por eso a mí no nadie me puede meter las cámaras yo he estudiado vudú santería candomblé ubanda macumba quimbanda olvídate pide que hay yo he estudiado todas esas cosas he estudiado parapsicología o sea yo he estudiado muchos campos a mí no me pueden meter las cabras ni embustes he estudiado al lado mío hay aquí montaña de documento exhaustivo documento que yo valido que es información fiel y exacta de practicantes del palo o sea yo no yo no estoy disparando de la baqueta usted lo usted puede ir a los canales de aquí de youtube que hablan de palomonte o de palomayombe y la información que se da aquí supera las expectativas de esos canales y no es porque yo me quería que soy mejor que ellos simplemente porque yo estoy enfocado en darle conocimiento a ustedes cosa que lo que tengo siento de ahijados disgustados con sus padrinos porque sus padrinos desde que los rayos no la dan ni una pizca de conocimiento y cuando yo le hablo le hablo le hablo de cómo funciona un caldero espiritual como funciona un enfumbre de fundamento como es que como es que se trabaja una prenda como tú puedes conseguir resultados trabajando con tus fundamentos cuando yo le hablo este los colores de las velas que se utilizan en esta práctica las velas los tipos de plantas de palo cuando yo hablo de eso ellos se quedan así nunca mi padrino me dijo eso pero no te lo va a decir nunca porque si ese padrino lo único que sabe es con el chavo no te va a dar conocimiento nada si tú estás de rayado y él te dijo que no te puede hacer una prenda no te puede dar conocimiento que tú haces ahí muévete a donde te puedan dar el conocimiento y hay aislados de ciertos padrinos que ven mi canal y sus padrinos lo han prohibido que vean mi canal entonces hay un tata que dice que yo hablo de ideas extrañas ideas extrañas para él porque usted no sabe nada de 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 palo de nada o sea este que tú me puedes hablar a mí de lo que es palo cuando usted presenta todas sus prendas en una pantalla de vídeo cuando usted sabe que un tata en quisimalongo de conocimiento malicioso puede coger un aspirador y llevarse todos los muertos que usted tiene en sus prendas ahí se ve que usted no sabe nada de esta reunión porque el palero que sabe usted ha visto alguna vez que yo he presentado mi engana el sarabandá que yo he presentado el lucero mundo que yo he presentado mi madre agua he presentado mi cobayende usted ha visto que yo lo he hecho si usted presenta sus prendas usted está poniéndose en peligro de cualquier ataque espiritual de cualquier tata o brujo hechicero o espiritera no importa así que yo tengo que ser claro con usted este yo no hablo de ideas extrañas este servidor estudió filosofía estudió psicología estudió cortos afroantillanos santería palos vudú y otras prácticas obra espiritual espiritismo cruzado pide que hay aquí en el caribe y hablé con gente especializada en estos temas conozco la historia de las cofradías en la iglesia católica las que hubo en puerto rico y hubo en cuba o sea no no crea que yo estoy hablando bobadas o sea yo estoy hablando con fundamento y con conocimiento entonces usted viene dice que yo no estoy inventando en el aire lo pasa es que ustedes se quedaron en las libretas viejas de sus padrinos y no se actualizaron ustedes no saben que la tecnología ha aumentado que la idea que usted tiene idea de lo que es un espíritu son ideas este retrógrada porque es retrógrada cuando ha habido investigaciones parapsicológicas que han dado unos conocimientos más amplios de lo que es una presencia espiritual pero ustedes se quedan en matar pollo echar sangre y buscar caravela y ahí se quedaron el palo no es eso el palo es trabajar por las energías que tú tienes a tu alrededor empezando por las energías de la naturaleza no me ataques todo lo que tiene que decir que yo puedo aprender de tata jose porque aquí el que me escuche porque quiere yo no estoy obligando a nadie que me escuche o sea yo imparto un conocimiento y si tú vienes de corazón y hablas conmigo y tú quieres ver el palo de otro punto de vista porque si vienes a tratar de hacer como los hermanos cristianos para tratar de convertirme a la cañona mayombe mire no vas a poder porque yo tengo mis argumentos de lo que es el palo mayombe porque lo conozco tengo amigos que practican brillumba mayombe y sé mire mire a este tata mire mire una vez yo tuve una conversación con un palero prestigioso de las redes y otro tata que también tiene que presenta su contenido en instagram pero mira 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 tata manual de mayombe pero y quien escribe esto sí porque ustedes dicen que yo no conozco brillumba verdad aquí tengo un manual de un brillumbero famoso en puerto rico por supuesto se llama lorenzo hernández norenzo hernández fue el que inició a tatabutaco el famoso tatabutaco de las redes y lorenzo hernández y lorenzo hernández yo lo conocí personalmente yo creo que este manual tú no lo tienes voy a empezar por ahí escrito por un brillumbero famoso en puerto rico y yo fui a la botánica del que él tenía en el área de río piedras san juan puerto rico este manual es jamón del cairo manual del baño pero y he leído libros de quimbicero de santo cristo del buen viaje como los que dicen que son quimbicero y no son del santo cristo leído de todo salió estudiado de todo leído de todo así que yo lo que te recomiendo es a todos los días que yo estoy haciendo ideas extrañas yo le estoy enseñando lo que se supone que tú le enseñas a ellos a trabajar con energía mira el palo el palo monte que se practica en la rama chavalonga esta rama hay que decirle usted y tenga aquí la mayoría de los practicantes del paro dicen que la rama chavalonga es una práctica que trabaja con prendas espirituales sigan 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 creyéndose ese cuento no estás trabajando con prendas espirituales estás trabajando con generadores energéticos aquí se trabaja una prenda es un recepta con energético un generador energético energía constante que no hace falta que tú le des un pollo un cuatro patas dos patas lo que tú quieras no hace falta eso porque el secreto está debajo del cartero eso es lo que enseña la chavalonga buscar los elementos en la naturaleza introducirlos en la prenda para hacer el resultado y te voy a leer te voy a leer un extracto del libro de Lorenzo el manual del mayombero para que tú sepas lo que debe ser una prenda aquí Lorenzo dice lo siguiente una prenda es como un mundo entero diminuto con el que usted domina y parte de eso el mayombero o el palero mete en su caldero a todos sus espíritus escucha esto allí tiene el cementerio el monte el río el mar el remolino el rayo el sol la luna y los luceros una concentración de fuerza y que significa eso energía ok y te voy a leer y voy a leer esto porque mira lo que dice Lorenzo aquí un enganga es un espíritu benéfico o maléfico que hace indistintamente el bien o el mal al servicio de quien sabe dominarlo y tiene el poder mágico el espíritu de un muerto manda a los espíritus de los palos y de los animales el conjunto de todas estas fuerzas actúan cumpliendo las órdenes de los brujos y harán lo que mande yo fui manda al fin el mundo yo te mando la enganga es una concentración de fuerzas pero son las fuerzas basadas en la naturaleza en el monte entonces comunícate conmigo y yo te voy a dar un par de sorpresitas para que tú leas porque brillo pero tengo he hablado con muchos brillos veros que hemos compartido muchas ideas y hablado con kim viseros también y con practicantes de la vititikongo o sea que yo no hablo de en el aire yo respeto tengo otras que conozco que practicada y yo respeto lo si ellos quieren seguir en la tradición como la práctica eso yo lo respeto pero yo tengo mi forma de practicar el paro así como yo respeto a las prácticas de ellos aunque yo pueda dar mis diferencias yo al fin y al cabo yo respeto lo que ellos hagan yo simplemente le digo lo que yo entiendo que es practicar un palo sabio inteligente y más que nada energético nada salam alecum alecum en sala y gracias por ver este canal y este este vamos a trabajar con otros temas así que muy pronto que les va a gustar salam alecum alecum y gracias a todos y gracias a todos